Justo la DEA tiene entre los 10 más buscados a 8 que están relacionados con el cártel de Sinaloa y están vinculados con algo que le preocupa mucho a los Estados Unidos, con algo que causa más muertes que incluso los accidentes de tráfico, que es el abuso en el fentanilo. Y obviamente a quien relacionan como los principales operadores e introductores de fentanilo en la Unión Americana son a los charapitos. Y por supuesto, es la información de mi compañero Óscar Gallegos. Dejando fuera de la lista de los 10 más buscados a Julian Andoni Archagacarias, relacionado con la Mala Salvatrucha, y a Nemesio Ceguera del cártel de Jalisco, todos los demás se relacionan con la organización del cártel de Sinaloa. A Silvano Francisco Mariano, conocido como El Rayo o Rayito, se le señala por operar laboratorios clandestinos para el cártel de Sinaloa. La dea permanece bajo custodia en espera de las audiencias de extradición. En tanto, la dea ofrece una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a su condena. Félix Gutiérrez está vinculado al cártel del Pacífico. Actualmente se encuentra en una prisión de Colombia. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca a su condena. Kun Yang, es un ciudadano chino que abastece al cártel de Sinaloa de precursores químicos. Por él ofrecen un millón de dólares. Chuan Fatih, también es un ciudadano chino con última residencia conocida en Wuhan. Está acusado de ser traficante de precursores. Por él ofrecen cinco millones de dólares. Oscar Noé Medina González, mejor conocido como el PANU, es uno de los más buscados y ofrecen hasta cuatro millones de dólares. Es señalado por ser el principal socio de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, y un líder de alto nivel del cártel de Sinaloa. También la DEA va tras Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, líder de la facción de Los Chapitos, del cártel de Sinaloa. La dependencia estadounidense ofrece una recompensa de 10 millones de dólares. Otro es Alan Gabriel Núñez Herrera, quien trabaja para Los Chapitos. En abril de 2023, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York emitió una acusación contra Núñez Herrera por delitos relacionados con tráfico de drogas y armas. La DEA ofrece hasta un millón de dólares por información que conduzca a su arresto. Liborio Núñez, también conocido como Karateka, encabeza el top 10 de la DEA y ofrecen hasta un millón de dólares por su paradero. Las autoridades de Estados Unidos lo marcan como un traficante del cártel de Sinaloa. Para Imagen Noticias, Oscar Gallegos.